He visto como mis amigos se fueron arriba, se fueron abajo En la plaza mata el toro y en el parque ronda el chorro Hacho abancay, hacho abancay, suba señorita, suba caballero, hacho abancay Yo no sé y tampoco entiendo nada, me dicen pata ponte morta Tiene alguien y te pisa, jefe, jefe, nada, nada Hacho abancay, hacho abancay, suba señorita, suba caballero, hacho abancay De noche brillan los ladreros, se prenden, se apagan, se prenden Unas cosas que parecen y otras que son lo que son Hacho abancay, hacho abancay, suba señorita, suba caballero, hacho abancay Estatua de la plaza del congreso, bájate, vamos a tomar cerveza Tú tan triste y tan solita, cuéntame lo que te pasa Hacho abancay, hacho abancay, suba señorita, suba caballero, hacho abancay Hacho abancay, suba caballero, hacho abancay, suba caballero, hacho abancay Bajan, bajan en la esquina, yo me voy a ir de Lima Con mi burro mañosito, que si no corre lo empujo Con su alfa, alfa, gasolina y su asiento puro hueso Sus orejas de bocina y su freno en el pescuezo Bajan, bajan en la esquina, bajan, bajan en la esquina ¡Bien hecho! Bajan en la esquina